Muy pero muy buenos días, sean bienvenidos acá a Mujeres del Donil. Hoy hacemos almohadones, vamos a trabajar con doña Rosa Granados, doña Rosana también nos acompaña, hablaremos de salud auditiva y muchos temas de interés para usted. Acá en Mujeres del Donil, bendito sea Dios, nos bendice con otro día más que podemos disfrutar no solamente de su compañía, sino de este trabajo que nos encanta hacer para usted con tantísimo cariño. Y les cuento, para iniciar está con nosotros doña Roxana. Doña Roxana Conejo siempre nos enseña cosas muy útiles en la técnica o más bien en la disciplina del corte y confección. ¿Qué le parece si vamos a esta clase? Hola, ¿qué tal? A toda esta linda audiencia del prestigioso programa Mujeres del Donil. Para mí es un honor estar aquí acompañándoles. El día de hoy vamos a hacer lo que es haber diseño corte y confección. Vamos a hacer el trazo de esta blusa que ustedes ven acá, que ahí poco a poco he complacido las peticiones que me han hecho algunas televidentes, ¿verdad? Sobre todo esta que tiene una manguita de kimono y tiene aquí aberturas en lo que es los hombros, ¿verdad? Que son muy coquetas estas mangas y vamos a aprender eso. Ahora, esta tela es un tipo punto, ¿verdad? Estampado, pero esas blusas se pueden hacer de la tela que ya ustedes prefieran. Puede ser sendocoma, también lo que es villelas, es, ¿cómo se llama? La tenía ahorita, bueno, el punto licra, bueno, un montón de telita. Se puede hacer esta blusa y es muy versátil y es lo que vamos a aprender ahorita el día de hoy. Entonces, para observar aquí en la mesa y ya hacer el tráfico, el trazo, perdón, de lo que es el básico de la blusa, entonces vamos a colocar la escuadra aquí de esta forma y vamos a hacer un ángulo. Preferiblemente, siempre utilizando una escuadra para que esas líneas queden bien y perfectas. Ok, eso es lo primero, como siempre les digo, lo que aprendemos allá en las clases. Entonces, personas que me han preguntado por estos cursos, si yo lo permiten, allá en la sede, ¿verdad? Y ahorita se gradúan las estudiantes de los dos grupos que van los viernes, que es el día que yo doy clases allá en la sede de Mujeres del 2000. Estos cursos de lo que es diseño corto y confección, ya ahorita, primero Dios, ¿verdad? Y se nos da vida, entonces a partir de febrero del 2018 pueden llamar para obtener información. En mi academia, que está en Fátima, en San Antonio de San Parados, allá tengo matrícula permanente. Ahora, en las sedes por año, Mujeres del 2000, porque allá el grupo es más grande, entonces se hace más a nivel académico, ¿verdad? Entonces, para que estén atentos. Muy bien, ya aquí estamos realizando lo que es el básico, lo que es el corpiño de la parte de la blusa del hombro al talle. Ok, vamos aquí a terminar ya lo que es la boquita de manga, para que ustedes vean qué bonito es esto de lo que es diseño y el arte de la confección. Aquí vamos a hacer lo que es el largo de la blusa. Ahora, puede ser ya un largo que ustedes lo prefieran. Ok, yo en esta le di como 20 centímetros de largo, pero ya puede ser el largo, ¿verdad? Tipo vestido o más cortito. Bueno, ya tenemos ahí lo que es el básico de la blusa al frente. Ahora, aquí siempre le hacemos los dos centímetros de lo que es la diferencia de talles. Y vamos a ya hacer lo que es la transformación de esta linda blusa. Entonces, vamos a venir aquí en el escote del frente, donde ustedes ven ahí en sus pantallas. Y vamos a, de aquí hacia acá son tres centímetros. Tres centímetros. Y luego, en el centro de lo que es el escote del frente, vamos a bajar cinco. Cinco aproximadamente. Ya ustedes pueden bajar más o un poquito menos, ¿verdad? Eso es dependiendo de cómo ustedes quieren usar esta blusa. Y aquí ubicamos una tijerita, que lo que significa es que vamos a recortar ahí. Luego, en el hombro, vamos a subir 1.5. 1.5, vamos a colocar aquí, para que ustedes ya lo vayan poniendo ahí, en su trazo que están haciendo ahorita ustedes en su casa. Ok, entonces, de acá, 1.5 acá. Y vamos a colocar de nuevo lo que es la regla acá y continuamos. ¿Qué vamos a continuar desde acá? Lo que es el largo, el largo de manga. En esta ocasión es una manguita corta de unos 15, 17. Entonces, siempre ponemos la reglita de esa forma. Continuamos el trazo para ya hacer lo que es el largo de la manga. Entonces, vamos a poner acá, era largo, manga. Y vamos a colocar la reglita, esta, la escuadra. Entonces, vamos a colocarla de esta forma. Y vamos a poner de aquí, de este ángulo, vamos a bajar lo que es la mitad del contorno del brazo. Ok, vamos a poner aquí, la mitad brazo. Y después, en esta partecita del costado, lo que es la boca manga, vamos a bajar 3 centímetros. 3. Pero puede ser de 3 hasta 7 centímetros. Y vamos a curviar de esta forma. Ya vamos a dar forma acá, ¿verdad? Observen ustedes. Entonces, cuando hay esquinas muy pronunciadas, entonces suavizamos un poquito. Ok, aquí lo que es en el hombro para hacer esa aberturita que tiene en el hombro de la blusa. Entonces, vamos a bajar 5 centímetros. Después de los 3, vamos a marcar 5. 5. Y vamos a continuar con unos 10 o hasta 15 centímetros. Ahí eso depende ya cuán quieren andar ustedes el hombro un poquito ahí descubierto. Y vamos a hacer un semióvalo acá. No vamos a bajar mucho aquí. Vamos a bajar como 2 o 3 centímetros, ¿verdad? Para que tampoco se caiga mucho lo que es la blusa ahí. Y vamos a hacer... Ese es el frente. Ya vamos a continuar lo que es la espalda. La espalda, vamos a dar el largo. Igual que en el frente, vamos a terminar el básico de espalda. Como les decía, estimados televidentes, a todas las personas interesadas en llevar en este curso, me pueden llamar y con mucho gusto ahí le damos toda la información. Vamos a iniciar un curso que también me lo han solicitado mucho, de unas clases. Son aproximadamente 8 clases de lo que es la confección de camisas en la sede de mujeres del 2000. E iniciamos, si Dios lo permite, lunes de 9 de la mañana a 12 de mediodía. Del 16 de octubre. Lunes 16 de octubre. Para que estén atentos. Ok. Y aquí también en el frente vamos a bajar 3 centímetros. Igual que el frente, en la espalda. Aquí atrás 4. Y cerramos. 4. Y vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Subimos 1.5. Continuamos. Continuamos para hacer el largo de la blusa. Porque tiene que llevar esa secuencia desde aquí el hombro. Entonces por eso debemos utilizar siempre estas reglas como lo ven ustedes ahorita. Y vamos a bajar acá la mitad de lo que es el brazo. Acá los 3 centímetros. Y hacemos esto. Entonces aquí sería tela doble. También aquí a los 5 centímetros. Damos 10 o 15 para hacer ya lo que es el óvalo igual que el frente. Ahora, quería mostrarles también el frente y la espalda de la blusa. Ahora aquí en el frente, en lo que es en el ruedo, vamos a restar lo que es la diferencia de talles. En esta ocasión son 2 centímetros. Porque en realidad no es necesario aquí coser esa pinza. Entonces nada más la restamos aquí y curveamos. Y voy a mostrarles en una escalita más pequeñita lo que es esa blusita. Entonces para que ustedes también tomen nota. Esa sería la espalda. Este es el frente. Y observen aquí como se ven, ¿verdad? El hombro. Entonces cerraríamos los costados y ya nada más hacer rueditos y estrenar esa blusa. Bueno, estimadas televidentes, muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Y muchas gracias. Bendiciones, chaito. Quiero comentarles un curso que está por inicial muy importante para ustedes. Que es el de uñas. Este curso lo han solicitado mucho. Ya este es el último de este año. Así que para que usted pueda aprovechar y capacitarse en esta disciplina lo puede hacer los días lunes. Estos días lunes principalmente para todas las personas que trabajan en belleza. Generalmente es como el domingo de los estilistas y de todo lo que tiene que ver con belleza. Entonces les queda excelente a ustedes si es en las mañanas de 9 a 12. Puede solicitar más información al 22-23-4880 para que puedan tener así detalles de todos estos cursos. Y además el que está por iniciar, si Dios lo permite, el 27 de este mes, si no me equivoco, jueves, con Doña Ania. Donde se va a estar realizando un curso muy especial que es el curso infantil. Sí, donde usted va a aprender a confeccionar, por ejemplo, mamelucos, mañanitas, diferentes prendas de infantil bebé. Así que para que usted lo pueda también iniciar junto con Doña Ania, el 22-23-4880 es el número de teléfono. Para que soliciten más información de estos cursos que ya, ya están por iniciar. Ahora vamos a conversar con Victoria que me acompaña en esta mañana. Buenos días, Vic. Buenos días. Y vamos a hablar acerca de la salud auditiva, ¿verdad? ¿Qué estilo de audífono es el mejor, por ejemplo, para mí o para una persona? ¿Qué podemos pensar? Bueno, eso va a depender de varios factores. El primero es el tipo de pérdida que tengamos. El tipo y grado de pérdida que tengamos. Siempre. Por eso es tan importante hacernos la audiometría. Si tenemos una sospecha que tenemos pérdida auditiva, es importante acudir al audiólogo y hacerse una audiometría. Con esta audiometría nos va a determinar el tipo y grado de pérdida auditiva que presentemos. Y el audiólogo le va a recomendar el tipo de audífonos. Acá tengo, no sé si podemos hacer aquí una toma pequeñita, los estilos de audífonos de acuerdo al tamaño. Desde este, ahí lo vemos, desde este hasta acá, hasta el más pequeño. Y estos son los que existen en cualquier lugar, ¿verdad? Ahorita en estos momentos, ¿verdad? Conforme va avanzando la tecnología, pues nos van agregando obviamente otras cosas. Y pues, evidentemente podemos escoger todavía más. Pero eso va a depender de varias cosas. Presupuesto, cuáles son mis necesidades, porque necesito cubrir la pérdida auditiva. Y mi audífono necesita cubrir mis necesidades auditivas de acuerdo a la pérdida que estoy presentando. Entonces, es importante. Puedo querer uno muy chiquitito. Vean, esto lo quiero dejar muy claro. Hay personas que llegan a consultar, miras que yo quiero uno que vaya adentro, que no se vea, que muy pequeñito. Pero no le da tal vez para la pérdida auditiva. Entonces, siempre tomar en cuenta los consejos que le dé el audiólogo, ¿verdad? De acuerdo al, el audiólogo siempre va a buscar que sea lo más estético posible. Porque es la manera en la que nosotros motivamos al paciente. ¿A qué? A que se lo ponga, que lo use, a que sea fácil de colocarle la batería, que sea fácil de adaptarlo, etc. Entonces, siempre apoyémonos en el consejo del audiólogo. A veces lo que queremos no es lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, sí es importante eso. El estilo del audífono va a depender propiamente de mi pérdida auditiva. Desde ahí arrancamos. Ahora, ¿yo puedo personalizar mi audífono? Claro, basándonos en eso que acabo de comentar, sí, ¿verdad? Evidentemente, si yo quiero, mira, por ejemplo, con las recetas de la caja, a veces el paciente lo quiere hacer todavía más pequeñito. Pues ya esos cambios pequeñitos se pueden hablar con el audiólogo y decir si la pérdida auditiva me lo permite. Por ejemplo, la semana pasada adaptamos a una niña de nueve años, una muñeca, ¿verdad?, de nueve años, con dos audífonos retroauriculares y ella lo personalizó de acuerdo al color que ella quiso. Es una niña de nueve años que tenemos que incentivarla que el resto de su vida va a tener una pérdida auditiva. Eso es importante. La persona que presenta una pérdida auditiva la va a presentar hasta que fallece. Entonces, esta niña de nueve años en Facebook, por cierto, en el Facebook de Clínica de Revitación Auditiva, están las fotos de la niña por si quieren meterse a ver las fotos con el tipo de audífono y escogió uno de colores. Ahora todo es moda, ¿verdad? Ahora, Maureen, todo está de moda. Entonces, escogió uno blanco con turquesa porque obviamente le iba con todo. Ella llegó de vestida de rosado, divina, con sus labios pintados. Esto es motivación. Tenemos que motivar al paciente de nueve años hasta un adulto mayor a que se ponga su audífono. Entonces, que personalice su audífono sí se puede en todo lo que se pueda hacer. Ahora, ¿cuál es el mejor consejo que usted le podría dar a una persona que necesita adquirir un audífono? Bueno, el mejor consejo es llegar a la consulta, o sea, consultar primero, ¿verdad? Y segundo, llegar a la consulta acompañados. Vean, en esto quiero hacer énfasis porque no es sencillo. Todo este tema puede ser un poco abrumador para una persona adulta mayor sola, que llega a la consulta sola, que no sabe si lo tiene que hacer, si lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo, lleguen a la consulta acompañados, que podamos darle la información al paciente y al familiar, porque así el paciente se va a sentir apoyado, ¿verdad? Va a saber que es una necesidad. Es como un respaldo. Exactamente, va a saber que es una necesidad y obviamente va a querer hacerlo, que es la motivación que hoy queremos dar. Ahora, este es uno de los consejos. Otro es, ya una vez adquirido, tengan un seguimiento con su audiólogo, apóyense en el audiólogo siempre, siempre, siempre. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, no la dejen pasar, porque el pasar daña el audífono, ¿verdad? Porque tal vez es algo mínimo, pero el paciente no sabe cómo expresarlo, en cuestiones de mantenimiento o de uso, no lo dice, y pasa el tiempo, se daña el audífono, pierde garantía, vienen otras cosas. Entonces, siempre confianza. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan a mi consulta, que todos me lo expresan igual. Mira, es que yo llego aquí y me siento como si estuviera hablando con mi nieta, con mi, ¿verdad? Porque a veces son muy adultos mayores. Y de verdad, uno encuentra abuelitos, muchos abuelitos, porque uno trata de darles ese apoyo, ese soporte. Ahora bien, cuando yo adquiero un dispositivo de estos, ¿verdad? Un audífono, ¿qué trae? O sea, ¿qué estoy adquiriendo? Ok. Como todo producto, que es muy importante, a veces compramos el celular, ni siquiera leemos las instrucciones, ni siquiera leemos la garantía, ni siquiera leemos nada. Se nos cayó, se nos quebró, vamos y reclamamos, pero resulta que ya no nos cubren la garantía. Entonces, muy importante, cuando adquieren el audífono, la garantía les incluye dos años por defectos de fabricación. ¿Qué quiere decir esto? Le puse hoy la batería, no hubo forma, no arrancó o arranca, pero no continúa, no amplifica, por ejemplo. Entonces, esos detallitos, ¿verdad? Evidentemente los va a cumplir la garantía. Nosotros damos una garantía de dos años y viene el paciente la firma, que es muy importante. Leamosla, leamos las instrucciones, leamos el mantenimiento, todo esto. Ahora, las citas de control es un apoyo que nosotros también le damos al paciente, ¿para qué? Para que ese mantenimiento, ese seguimiento que hay que darle al audífono, pues sea un éxito, o sea un apoyo, lo mejor para la rehabilitación, ¿verdad? Recordemos que eso es un proceso. A veces el paciente dice, mira, es que yo desde el principio quiero escuchar perfecto. No, el cerebro funciona por proceso, ¿verdad? Evidentemente una niña de nueve años, su plasticidad está súper bien, en un adulto mayor es un poco más lento el proceso, pero se logra. Entonces, todo esto es apoyándonos siempre en el paciente. Entonces, la garantía es por dos años. Después tenemos las baterías, también se las damos por un año, las citas de control, que son muy importantes, y otros detalles ahí que cuando el paciente adquiere su producto, trae sus accesorios, depende de la tecnología que tenga, trae accesorios ya sea para el televisor, para hablar con otra persona, micrófonos, etc. Ahora bien, ¿cómo ustedes pueden ayudar a todas esas personas que quizá no sepan o no han, o incluso como muchas veces lo han mencionado, tienen la receta ahí de la caja y realmente esto lo pueden usar en lo privado, o sea que no es solamente... Correcto. O sea, como le dijera, como que no es inalcanzable. Ahora, ¿qué hago con ese papel, por ejemplo? Hay algo que quiero mencionar hoy y de verdad para las personas que creen que la caja... A veces llegan y me dicen, doctora, pero es que el monto de la caja no me alcanza, ¿verdad? Eso es completamente errado, está completamente mal. Estoy de acuerdo en que si el paciente quiere un audífono con Bluetooth, evidentemente la caja no les va a pagar los lujos que quiere el paciente. Va a pagar la necesidad que presenta el paciente, ¿ok? Entonces, a veces llegan preocupados porque entonces no canjean su receta porque creen que tienen que pagar montos exorbitantes extras. Y no es así, ¿verdad? Entonces, la receta les cubre el audífono y el audífono les va a cubrir su pérdida auditiva y su necesidad. Entonces, es muy importante. Si usted tiene la receta por ahí guardada, no se ha animado a ir a cambiarla, puede llamar al 22220057, sacar su cita con nosotros y nosotros los vamos a asesorar. Es muy importante. La asesoría es muy importante. Desconocemos del tema, mejor vamos, sacamos dudas y de una vez dejamos haciendo el audífono. Hay personas que llegan faltándoles una semana de vencer la receta. Y yo, moestia aparte, soy pro caja porque la caja les está ayudando, les está brindando el servicio, ¿para qué? Para que ese problema que nos estamos presentando, ¿verdad? Ya no exista más y podamos crear otra vez un vínculo con otros seres humanos. Eso es lo más importante. Así que entonces, bueno, ya saben, para ampliar toda esta información, pueden contactar a Victoria a través de Facebook. El número de teléfono ha estado permanentemente ahí en pantalla. Vic, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y ustedes, por supuesto, no se vayan. Hay mucho más de mujeres del 2000. Vamos a hacer almohadones, vamos a hacer pasitos con Doña Rosa. No se lo puede perder. Aquí ya en compañía de Doña Rosa. Buenos días, Doña Rosa. Buenas, Maure. Y complaciendo a muchos amigos celibentes que han solicitado nuevos modelos de pasitos, porque Doña Rosa siempre nos hace pasitos todos los años, ¿verdad? Todos los años, sí. Y son tantos años de estar con nosotros que son bastantes pasitos. Como 15 ya. Bastantes pasitos. Pero bueno, ella siempre comprala haciéndole a usted. Como también en la sede, queremos complacerle con los últimos cursos de este año que usted puede iniciar con Doña Roxana Conejo, con Doña Ania Herrera y también con nuestra compañera Yomaira. En la técnica de uñas, también en lo que es corta y confección y lo que es este trabajo de ropa infantil. Así que entonces soliciten más información, 22-23-4880, porque ya están por iniciar estos cursos. La próxima semana asegúrese cupo llamando a este teléfono. Y con Doña Rosa, quédense trabajando, pongan mucha atención, porque estos tres proyectos también se elaboran en la sede o bien en la Academia de Doña Rosa. Por ahora, continuamos con el programa y Doña Rosa. Bueno, pues hola, hola, otra vez, ¿verdad? Amigos y amigas. Bueno, así como dijo Mauren, vamos a hacer unos pasitos que me han dicho, unos bien fáciles, muy country, para poder venderlos, que no requieran mucho, mucho trabajo y que sean muy, muy agradables. Y de paso, otro seminario más de pasito a un súper precio. Claro que si vean lo que lindo y vean qué ternura. Vean qué fácil. Ah, y así yo les puse pasito country quill para todas esas amigas que les sobran los pedacitos que trabajan de, que trabajan con nuestras compañeras aquí en el programa, ¿verdad? Que tienen telitas por ahí. Bueno, qué lindo, vamos a trabajar. Así que de sugerencia yo les digo que primero tengan el pedacito de tela para que sepan de qué color van a trabajar los personajes. En este caso, vean qué simples son las piecitas. Es solamente la cabecita y un cuerpito. En este caso, quiero que vean esto. Yo primero encontré esta tela que me encantó, me fascinó y entonces yo dije, bueno, un colorcito que le vaya. Y por eso escogí este que se llama mejilla rosa. Y observen algo, yo quise trabajar para que sea bien fácil, para las personas que me dicen, para vender y que sea muy rápido de hacer, un diseño que se asemeje a alguno de los esténciles que ya hemos usado para que ustedes siempre trabajen lo que nosotros tenemos. Pues aquí tengo yo el esténcil de Bomb Apetit que tiene una ramita y me pareció que esa ramita le calzaba bastante, bastante parecida a la tela. Y entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Podemos trabajar siempre con elementos que ya tenemos para que les salga muy económico y así usted lo pueda comercializar. Estoy teniendo aquí mi pincel de esténcil. Voy a tomar pintura roja y observen lo que hago. Yo ya tengo aquí, pues, delimitado el pedacito de esténcil que quiero trabajar y lo voy a trabajar con pintura roja. Observen ahí cómo yo empiezo a trabajar. Y si ustedes ya vieron el diseño, se parece bastante, bastante a lo que es la tela. Mientras yo voy haciendo esto para que ustedes lo vean un pedacito más o menos avanzado, quiero comentarles que vamos a tener un seminario. Recuerden que ya habíamos hecho aquí otro trabajo de pasito, diferente, pero otro, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Que se nos llenó el espacio muy rápido y muchas de las personas que querían asistir, pues, no pudieron. Nuevamente, vamos a repetir el seminario donde usted puede escoger el pasito a trabajar. Usted nada más me llama y me dice cuál es el que quiere, me escribe un mensajito. Ahí en nuestra página de Facebook, en Ángel Creación SR, usted puede escoger variedad de pasitos para trabajar. ¿Qué día? Sábado 30 de septiembre y se va a dar otro el martes 3 de octubre. Vean qué fácil y qué rápido yo puedo trabajar. Aquí en una partecita, pues, voy a dejar sin trabajar. Ay, vean ustedes, ese fue uno de los diseños que vamos a trabajar este año. Lo traje, ¿saben para qué? Para que ustedes lo vayan adquiriendo, el molde, ya sea en la sede o en Ángel Creaciones, el molde en papel, para que lo vayan trabajando y me digan qué es lo que quieren que yo les trabaje aquí en el programa. ¿Qué les parece que es en lo que yo les puedo colaborar? Porque vieran que ese tamaño es bastante grande. Yo les digo que tiene más o menos metro treinta centímetros de largo. Dependiendo de cómo ustedes le pongan ahí, pues, los, digamos, las cositas de guindar, ¿verdad? Así se les va a agrandar el proyecto. Es un bienvenidos para una puerta. Pero como es tan grande, yo quiero que usted primero tenga el molde, vaya haciéndome los planos y me ponga un mensaje en mi página que quiere que vengamos a trabajar aquí en Mujeres del 2000. ¿Verdad que está bueno ese trato que vamos a hacer? Bueno, fíjense que yo voy a dejar aquí, aquí lo que me restaría, pues, trabajarle las manitas, ¿verdad? Que van aquí, pero también hacerle con pintura camel algunos puntitos. Entonces, es que quiero trabajarles algo de la carita para explicarles algunas cositas de los ojitos. ¿Ven? Eso es lo que yo tengo que terminar de hacerlo. Bueno, yo creo que esta parte bastante rápida, ¿verdad? No va a requerir mucho, mucho tiempo. Les recuerdo que las clases regulares en Ángel Creaciones se dan todos los jueves de nueve a doce o de una a cuatro. Usted puede trabajar ahí lo que usted guste. Bueno, aquí tengo yo la carita, voy a darle vuelta. Recuerden que esto va pegado en una base, yo nada más que tengo las piezas separadas para trabajar más fácil. Bueno, yo aquí con mi puntero hice unos puntitos blancos porque les cuesta un poquito los ojitos. Entonces, yo quiero trabajarle en algo los ojitos. Me voy a venir con el puntero y voy a tomar pintura negra y voy a marcarle, vean, un puntito. Ay, chiquillos, qué linda esa música, ¿verdad? Bueno, esa música son los villancicos nuevos, qué modernos. Entonces, fíjense que ahí ya hice lo que son parte de los ojitos. Me voy a venir con un pincel delgadito, voy a ralar un poquito lo que es la pintura negra y vean lo que vamos a hacer. De abajo hacia arriba, voy a quitar un poquito el exceso, de abajo hacia arriba me vengo y voy a marcar, vean, porque como que les cuesta hacer cuando son tan chiquititos los ojitos. Luego me vengo aquí y marco como un estilo de pestañita y listo, vean. Ahí está, muy fácil, muy simple, no requiere como mucha cosilla y voy a retocar, ahora le voy a sacar unas pestañitas a los lados, ahí está, otra vez hacia el otro lado. ¿Qué tal? Vean qué fácil, bueno, ya muy, muy fácil. Tengo que esperar que seque porque observen que ahí, si marco ahora lo que es el puntito blanco, pues lo que hago es que se me absorbe. Voy a hacerle aquí nada más la boquita, ahí está, vean, ahí está, muy fácil, muy sencillo y me vengo, hice un cachetito muy simple y en ese cachetito voy a ponerle un puntito blanco, ahí está. ¿Qué tal? ¿Verdad que no está tan difícil, tan difícil? Bueno, aquí se nos ve la virgen, porque ella es la virgencita tan linda de esa sagrada familia tan bella que estamos haciendo, pues se nos ve un poquito como que le falta algo. El pelito, claro que sí, pero les voy a explicar de qué vamos a hacer nosotros el pelito. Fíjense que esto es de un pedacito de yute, es el yute en el que yo voy a envolver al bebé Jesús. El bebé, pues yo lo tengo aquí ya la carita lista, ¿verdad? Esa es la carita lista. Este pedacito de yute, pues yo lo voy a deshilachar y fíjense que con estas mismas hebritas yo voy a trabajar lo que es el pelito de la virgencita. Así que corto simplemente un cuadradito y empiezo a retirarle las barbitas, digamos así, porque esto se deshilacha muy fácil, el yute. Todo esto que le estoy quitando es lo que me va a servir para hacerle el pelito a la virgen y también a San José. Bueno, aquí se me ha quedado, hay unas, ven que se quedan unos pegaditos. ¿Qué hago yo después de esto? Vean que el bebé Jesús no lleva mucha cosa, simplemente la cabecita lo ponen así, vean aquí, y amarramos con yute este pedacito. Y ahí está el bebé Jesús, bien, bien calientito, pero la otra semana ya lo vamos a terminar. Yo me voy a quedar aquí trabajando, pero por favor usted sea feliz, sonría. Recuerde que Dios le ama. Nos vemos. Muy buenos días, bienvenidas nuevamente a este subsegmento de Drapeado en Tela. El día de hoy vamos a hacer una flor muy bonita que se llama la flor de Tailandia. Esta flor es sumamente famosa porque tiene variaciones, más adelante vamos a trabajar en transformaciones para que ustedes vean los distintos modelos que se pueden hacer a partir de esta básica que tenemos el día de hoy. A mi lado tengo el gráfico, quiero que anoten las medidas del gráfico para que lo puedan hacer más fácilmente. Son cinco cuadros de ancho por cinco cuadros de alto. Cada cuadro va a medir ocho centímetros y los laterales van a ser de dieciséis centímetros. Como ustedes pueden observar, tiene varias equis. En programas anteriores les había contado que la equis significa que vamos a hacer primero una flor básica. Yo traje aquí cuadriculado en esta tela para recordarles nada más cómo es la flor básica. Ustedes saben qué consiste simplemente en tomar las cuatro esquinas de esa equis. Entonces vamos a recordar cómo es que se empieza. Vamos a tomar la primera esquina, nos vamos hacia la segunda, tomamos el punto tres, llegamos al cuatro y nos devolvemos a donde iniciamos que fue en el punto uno. Yo lo hice así de grande para que se pueda ver bien. Y tiramos del hilo. En el momento en que tiramos del hilo, vamos sacando los pétalos de una vez para que esos pétalos no nos estorben a la hora de hacer el remate. Y vamos a hacer un remate de tres hogas. Y luego vamos a hacer otro remate cruzado. Es decir, vamos a abrir los pétalos y vamos a hacer otro remate de tres hogas. Yo les aconsejo que en este punto hagan dos remates para que no se suelte. Uno, dos, tres y rematamos. Aquí vamos a cortar el hilo. Y vamos a empezar nuevamente en la equis siguiente. Entonces recuerden, ¿verdad? Básicamente lo que queremos en esta equis es tomar el punto uno, el punto dos, el punto tres, el punto cuatro y regresar de nuevo al punto uno. Yo tengo aquí un pedacito de tela más adelantado. Para que vean cómo es que se cierra la flor. Una vez hechas las nueve flores, lo que vamos a hacer es darle vuelta a todos los pétalos. Es decir, que todos queden por el revés. Esta flor se trabaja por el lado del revés. Tenemos las nueve flores ya hechas. Vamos a ubicar la del centro, que sería esta, que es muy fácil de ubicar porque es la que queda más expuesta en el centro. Ubicada la flor, lo que vamos a hacer es tomar las puntillas de los cuatro pétalos de esta flor. Solamente las puntillas, así de esta manera. Uno, dos, tres, cuatro. Volvemos de nuevo a la número uno y vamos a cerrar esta flor. Vamos a cerrarla así, de esta manera. Tiramos del hilo y cerramos, que quede bien apretadita en el centro, que ese nudo no se vaya a abrir. Lo que queremos lograr casi siempre en todas las puntadas es que vaya bien apretadito en el centro. Es decir, que no se vayan a abrir porque eso es lo que se ve feillo. Y vamos a hacerlo cruzado también. Vamos a hacerlo hacia este lado. Y hacemos tres sogas de nuevo. En este punto cortamos el hilo. Quiero que vean ahorita que se ha formado una especie de crucecita. Acomodamos la tela un poquito y se ha formado una especie de cruz. Ustedes ven que aquí tenemos cuatro ángulos. Uno acá, otro, otro y otro. Donde están esos ángulos, yo me voy a guiar por estos ángulos y voy a tomar estos dos pétalos y los voy a juntar. Los voy a tomar de las puntillas. Voy a tomar este, voy a tomar este otro. Los voy a rematar primero para que conserven su forma ahí. Los remato, los remato dos veces. Uno y dos. Y lo que voy a hacer simplemente es que sin cortar el hilo, voy a llevarlos hasta el centro de la cruz que yo formé previamente. Los voy a llevar y voy a tirar del hilo un poquito hasta que se me forme un triángulo. Cuando ya tiré y se me formó ese triángulo, lo que voy a hacer es rematar para que se sostengan ahí esos dos pétalos. Remato una y remato dos veces. Lo mismo voy a hacer con los siguientes pétalos. Es decir, en cada ángulo. Recuerden que en cada ángulo yo lo que quiero es formar un triangulito que se arrime al centro. Entonces, primero voy a acomodar los pétalos. Ustedes saben que a veces la tela, sobre todo si tiene algún lugarcillo ahí que se trabajó al sesgo, tiende como a esconder los pétalos. Bueno, yo lo que voy a hacer primero para que me quede bien bonita es acomodarlas para que me queden bien parejas esos pétalos y los voy a rematar para sostenerlos ahí, para lograr la forma que yo quiero en este momento. Hago dos remates y sin cortar el hilo me lo voy a llevar hasta el centro. Voy a llevármelo hasta el centro y voy a tirar un poquito. De manera que este hilo me indique que queda parecido al que yo hice anteriormente, para que tengamos una simetría en este centro. Y lo voy a rematar para que se quede ahí sujeto y no se me vaya a mover. Uno y dos veces. En lo que voy haciendo esto, quiero contarles, amigas, que cuando yo empecé a practicar esta técnica, cuando la estaba aprendiendo, financieramente para mí era un momento muy difícil, es decir, estaba un poquito escasa de platilla. Y bueno, se me ocurrió la idea de ir a tiendas de segunda mano y comprar cortinas, cortinas que eran de una tela gruesa, una tela bonita. Y con eso hacía yo los primeros almohadones, a modo de práctica. Se los cuento porque han estado ustedes muy preocupadas preguntando por la tela que yo utilizo acá. Quiero contarles que la que yo traigo al programa es microfibra delgada. Esa es la que yo traigo acá, pero usted, en su casa, si tiene telas guardadas, no importa qué tela sea. Con tal de aprender, yo creo que hay que buscar opciones y hay que buscar salidas. Utilice lo que ya tiene. Recicle lo que ya tiene en lo que va aprendiendo. Yo lo que no quiero es que se quede rezagada, ni que sea un impedimento el hecho de que no tenga esta tela. En realidad, es una de las telas que se puede trabajar, pero usted con el tiempo va a ir aprendiendo que se pueden trabajar muchas telas. Que no sea un obstáculo para que usted no aprenda, vaya practicando lo que tiene en su casa. El hilo, el hilo también, el hilo de poliéster es el normal que usted tiene, ese es el que puede utilizar. Si es lo que tiene, si es lo que en este momento tiene a mano, es lo que usted puede utilizar. Le recomiendo que no se pierda la oportunidad de aprender la técnica solo porque cree que no tiene los materiales indicados. Bien, una vez cerrado esto, va a quedar como una especie de estrellita por detrás y verán cómo se forma de una vez la flor de Tailandia. Quiero que vean aquí que vamos a trabajar por el lado del revés. Lo único que nos falta ya es que se formen estos tres paletoncitos y que lo trabajen de manera como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Lo sujetan y los aplastan por el centro para que obtengan el resultado que acabamos de ver en el almohadón. Les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad. Cualquier duda que tengan, pueden tener la confianza de llamar a mi teléfono y que pasen muy buena semana y muchas bendiciones para ustedes. Gracias. 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 Hola amigos y amigas, es un gran gusto, un gran placer estar con todos ustedes aquí en su programa Mujeres del 2000. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, hoy vengo a dar un consejo útil. Vieras que me he encontrado por allí un que otro pintor que me hace preguntas, por ejemplo, de cómo pintar una palmera. Bueno, les voy a explicar. Esta palmera lo que hice a principio fue pintar todo el fondo, todo lo que es la silueta de la palmera con azul, talo y negro. Y después agrego a ese mismo color azul, talo y negro, le agrego verde permanente. Ya aquí hay unas partes de la palmera que ya las pinté. Voy a hacer todo lo posible de ir trabajando la luz respetando la sombra de la palmera. Así que quiero hacer hojas hacia acá, palmeras hacia acá, estas de lado. Aquí va a haber una para acá, otra para acá y estas van como hacia allá. Así que empecemos. Hay que tomar en cuenta de dónde viene la luz, ¿verdad? Y para dónde cae la sombra. Si la luz viene de este lado, la sombra de las cosas caen para este lado. ¿De acuerdo? Bueno, empecemos. Voy a coger este verde permanente y un poco de verde óxido. Y empiezo a hacer el color. Como pueden ver, lo voy revolviendo. Agregamos agua. Esta pintura es acrílica. Pintura acrílica. Estoy utilizando verde permanente y verde óxido, los dos colores juntos. Ok, ya tengo el colorcito. Lo voy a poner puro. A veces le pongo negro al color para trabajar el color con el mismo color que está debajo, ¿verdad? Ese mismo color le voy agregando los colores verdes. Pero voy a ponerlo puro. Los dos verdes los mezclé y voy a trabajar. Lo voy a poner puro porque de este lado viene la luz. Entonces, vamos a empezar a hacer aquí las hojitas. Lo que es la palmita, la palmera. Lo que es en sí la hoja de la palma. De esta manera voy trabajando. Es caerle encima al color negro. Este color verde va a oscurecer. Él seca y va a oscurecer un poco. Entonces, el proceso lo hacemos dos veces. Vamos marcándolo así, de esta manera. Vamos trabajando la palmerita. Y también la parte de arriba. Vamos rayando todo. Podemos hacerlo con un pincel fino o lo hacemos con un pincelito. ¿Han visto ese pincel que parece un tenedorcito? Bueno, a veces yo lo utilizo porque con ese avanzo. Pero bueno, hoy no lo traje. Así que debo hacer uno por uno. Una hoja por una hoja. Ahí vamos. Bueno, estoy manchando esta, pero voy a manchar la otra del lado contrario, donde está la sombra. A ese le voy a agregar azul. Es bueno agregar azul talo, pero no lo tengo ahorita en mi paleta y ni modo que lo voy a ir a buscar, ¿verdad? Así que azul ultramar. Le agregué azul ultramar. Como pueden ver, el color verde se oscurece un poco, ¿verdad? Y el azul le da la sensación de sombra. Esto es para trabajar las que están a la sombra, que sería esto de abajo. Entonces aquí vamos a marcar esto así, de esta manera. Recuerden que para las clases estamos en la sede de Mujeres del 2000. Esto queda a un costado de Jiménez y Tanzi. Allí estoy todos los jueves de 1 a 4 de la tarde. También los grupos en San Ramón son los días viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y en Coronado estamos allí los días sábados de 12 a 4 de la tarde. Si desean información puede contactarme por el teléfono que está en pantalla al 8703-1325. Por favor, hacerlo solo por WhatsApp, no llame. Por WhatsApp, preferiblemente. Entonces, seguimos. De esta manera, esta palmerita, pues nos vamos a llevar varios programitas para terminarla. Este trabajo es un trabajo lento, yo no lo hago rápido. Es un trabajo de realismo, ¿verdad? No es hiperrealismo, es realismo. Bien, vuelvo al color más clarito. Y voy a trabajar una palmera de frente, que sería esta. También quisiera invitarlos para el mes siguiente, sería octubre, 2 de octubre, tenemos una inauguración en Barrio Escarlante. Más adelante, en nuestro programa, les daré mejor la información, una exposición internacional que se va a hacer con artistas de Mundial Art de la institución francesa. Todos artistas costarricenses vamos a participar allí en la galería Barrio Escarlante. Más adelante también les daré bien la información del lugar y toda la cosa, ¿verdad? El 2 de octubre. Y tenemos otra exposición en el Club Unión. Esto va a ser el día 3. Inauguramos el 2 de octubre una exposición y el día 3 estaríamos inaugurando la otra exposición. Por si desean ir a ver artistas de grandísima calidad y obras extraordinarias, ¿verdad? Todos artistas internacionales de gran nivel. Bueno, seguimos. A ver si podemos adelantar que el tiempo nos dé para poder avanzar bastante hoy y que ustedes puedan ver cómo hacemos la palmerita, ¿verdad? La importancia es irle dando el movimiento real, ¿verdad? Que se vea la palma de frente. Bueno, voy a sacar otra acá. Ok, aquí. Hacemos así y hacemos así. Quiero hablarles de este cuadro que tengo a mi derecha. Este cuadro lo empecé hace aproximadamente... Tal vez si me pueden hacer una toma del cuadrito. Lo empecé hace aproximadamente 22 días más o menos. Esta pintura yo puedo tardar pintándolo perfectamente un mes, 10 horas diarias, ¿verdad? Es un trabajo de mucha precisión, un trabajo de calidad. Son cuadros que yo presento en Europa, la mayoría de estos los expongo en Europa. Y bueno, aquí se los presento a ustedes para que lo aprecien. Es un cuadro que está en proceso, puede estar a un 50% de su totalidad. Más adelante lo traigo ya terminado, ¿verdad? Y bueno, seguimos trabajando la palmera de frente. Ok, ahí vamos. Mañana hay clases en la sede, ¿verdad, profesor? Sí, hola, Maureen. ¿Cómo está? ¿Bien ustedes? Sí, claro, mañana estamos allí en la sede de 12, de 1, de 1 a 4 de la tarde, compartiendo con nuestros queridísimos alumnos. Están haciendo obras muy bonitas. Sí, por supuesto, es maravilloso sus trabajos. Y bueno, queremos invitar a los televidentes que se quieren pintar con nosotros, con mucho gusto, aquí estamos para servirles, ¿verdad, Maureen? Casi voto la mesa. En la sede. Bueno. Bueno, claro que sí, en la sede. Y también invitarlos al curso de diseño y técnica de uñas, que se estará impartiendo en la sede también a partir de la próxima semana. Así que hay muchos cursos en los que usted se puede capacitar, aprender, despejar la mente y que sea una terapia para usted. Don Armando, muchísimas gracias. Gracias, Maureen. Es un placer. Claro que sí. Y a ustedes también muchísimas gracias por haberme recibido en su hogar. No se olvide que mañana le estaré esperando aquí al ser las 10 en punto, para que juntos disfrutemos de una hora, la mejor hora en la que usted puede aprovechar ver televisión. Que Dios me le continúe bendiciendo. Hasta mañana.